Porque parece que en la ciudad a veces me recuerda la soledad Y va, porque yo no sé por qué, y va, porque todo recorre el sol y está Pensando ya mientras acá igual, en un minuto igual a tomar Y solo va, solito caminando va, moviendo al radio Y solo va, solito caminando va, moviendo al radio Y un minuto igual, lo que se ve, cura Dejame con el desnudo, mira mejor, porque parece que nadie sabe que está Y así se puede desenchufar, en la locura de la ciudad a veces me recuerda la soledad Y va, viajando con el pensamiento y va, viviendo en este momento en que está Pensando ya mientras acá igual, en un minuto igual a tomar Y solo va, solito caminando va, moviendo al radio Y solo va, solito caminando va, moviendo al radio Y solo va, solito caminando va, moviendo al radio Y solo va, solito caminando va, moviendo al radio Llega la noche y suelta y una tumba para bailar, aquí en la arena y la tumba pronto va a comenzar. Llega la noche y suelta y una tumba para bailar, la tumba llena y la tumba va a comenzar. Y esta noche haremos el ritual, esta noche queremos ir a morar, esta noche haremos el ritual, esta noche no es una noche igual. La tumba llena, tumba llena y la 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 tumb